Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. En el vídeo de hoy, antes de empezar, seguro ya leyeron en el título de qué se trata, pero antes de empezar quiero aclarar un poco. Son productos que me hacen la vida más fácil cuando viajo o como qué suelo llevar cuando viajo. Yo les voy a enseñar exactamente lo que llevé en mi último viaje, que fue bastante largo, pero no quiere decir que siempre viaje con lo mismo o que esto no cambie dependiendo las necesidades del viaje o el lugar al que vayas o la duración del viaje, porque no es lo mismo si vas a viajar tres días o cuatro días a una ciudad o a la playa, que si vas cinco semanas o un mes, como fue mi caso, como fui a España, ¿no? Entonces, normalmente, si es un viaje corto, yo trato de llevar productos pequeñitos o pedir muestras, que no les dé pena pedir muestras. A mí antes me daba un montón de pena, ahora ya no me da ninguna, porque si vas a gastar en comprarte un producto, lo tienes que probar. Entonces, pide muestras y de las muestras nace mucho del amor hacia el producto para comprarlo. Entonces, en todos los mostradores de todas las marcas de high-end, les tienen que dar muestras del producto y si no, pidan una muestra en un vasito, en un botecito. Siempre tienen, siempre tienen. La verdad es que siempre se consigue. Entonces, bueno, si es un viaje corto, normalmente me gusta llevar las versiones mini de los productos, pero en esta ocasión se trataba de un viaje bastante largo, entonces, bueno, pues los productos que llevo son todos en su tamaño original. Cuando estaba por acercarse la fecha para irme, me entraba el agobio horrible de, ¿y ahora qué empaco? Como que solo de pensar que voy a estar tanto tiempo fuera de mi casa y sin acceso a todas mis cosas, me agobia. Es como que, ¿qué tal si? Ese qué tal si que te taladra la cabeza y es muy mal acompañante para empacar, sobre todo cuando tienes niños. Cuando tienes niños chiquitos, o te vuelves práctica, o viajas como si fueras este gitano y llevas este árbol de navidad y esferas y pareces un perico. La idea es sí volverte práctica a la hora de empacar, entonces, bueno, yo espero que les sirva un poco como que de guía para que vean qué tipo de productos a mí me salvan la vida y por qué los llevo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con cuidado de la piel, que es lo que llevaba esta vez a mi viaje. Primero, mi jabón de neutrógena, Deep Clean de neutrógena. Este jabón es un limpiador que me gusta cuando voy a un viaje largo viajar con él porque se cierra la tapa y entonces es muy práctico para empacar. Además, porque siempre, siempre, siempre me funciona toda la vida cuando pruebo otros productos que me la paso probando productos nuevos, pero por alguna razón siempre regreso este jabón. Me parece, bueno, no es un jabón, es un limpiador, pero me parece que tiene una fórmula maravillosa, no reseca, limpia súper bien, amo este jabón. Insisto, no es jabón, Rita, es limpiador, me encanta. Entonces, bueno, un buen jabón o un buen limpiador es importante, pero yo llevo mucho tiempo practicando la doble limpieza, sobre todo por las noches, entonces me llevo un limpiador con base en aceite, en esta ocasión me llevé el Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil de Kiehl's, que es este que está aquí, que aunque se ve bastante aparatoso, lo mismo, tiene, es bastante cómodo de llevar, no pesa tanto y tiene esta parte del dispenser que se cierra y entonces para viajar es muy práctico. Entonces, yo por las noches hago limpieza, primero de aceite para retirar todo el maquillaje y después con un jabón o limpiador en base de agua como este de neutrógena. Pero también agua micelar, que por cierto no tengo aquí, se las iba a enseñar, pero no tengo por aquí, es normalmente con la que viajo, es la versión mini de Bioderma para desmaquillar los ojos, sobre todo para los ojos, ¿ok? Después, por la mañana solo llevar un buen suero. Cuando viajo y cuando voy tanto tiempo, me gusta llevar el mejor suero que conozco hasta ese momento. Para esta ocasión decidí llevarme el nuevo Double Serum de Clarins, es este. Este producto es una cosa así como mi vida antes del doble suero nuevo de Clarins y mi vida después del doble suero. Y ¿saben qué qué? Se nos está ocurriendo que les voy a hacer un video especial solamente de este suero porque lo merece. Ya no les digo más, pero es joya líquida. Hagan de cuenta que vale su peso en diamantes. O sea, es lo máximo. Entonces les decía, es importante llevar un muy buen suero. El suero es el que hace todo el trabajo del cuidado de la piel importante. Es el que trata los problemas. Entonces cuando van a viajar, asegúrense de llevar un buen suero porque cambia el clima, cambia el ambiente, cambia la contaminación, cambia el aire, cambia todo, todo. La altura, entonces el agua, el agua del lugar al que van es diferente. Entonces nunca saben a qué problema se va a enfrentar su piel. Traten de llevar un suero que sea muy bueno y que cubra todas las necesidades. Después del suero, a mí me gusta llevar, y bueno, normalmente después del suero se pone o un aceite o una crema hidratante. Yo les voy a decir por qué me parece importantísimo llevar un aceite a todos sus viajes. Porque siempre, siempre me ha pasado, y en muchas ocasiones no lo llevaba, y les voy a explicar qué me pasaba. Que con el cambio de temperatura, ya sea o muy fría o muy caliente, la piel es lo primero que se reseca. Y hay veces que no sólo con el suero, el suero no es suficiente para combatir esa resequedad, y la crema hidratante se queda corta. Me ha pasado muchas veces, en climas muy muy cálidos, en desierto, que la verdad es súper seco, y en muy muy frío. Cuando hace muchísimo frío, que hasta hay nieve, que se te quema la piel del frío, el aceite es el que te va a salvar la vida. Entonces, no lo echen en saco roto. De veras, piensen en llevar un aceite cuando viajen, aunque sea una talla pequeñita, porque háganme caso, se van a acordar de mí, les va a resolver el problema del cambio de temperatura brusco en la piel. A mí, para esta ocasión, me llevé el de The Body Shop, el Oils of Life, porque me parece súper completo, porque tiene muchos aceites de diferentes tipos, que hacen distintas cosas. Me parece que este es nutritivo, me parece que tiene antioxidantes, me parece que tiene... Es muy completo. Me gusta este The Body Shop, porque es muy completo. En esta ocasión me llevé este, y la verdad es que sí que lo usé. Después, un buen contorno de ojos. Cuando tengo un buen suero, y tengo una buena crema hidratante, incluso el aceite. Ya sé que no te deberías de usar el aceite en el contorno de ojos, pero bueno, la crema hidratante sí que la podrías usar. Normalmente, mi contorno de ojos es ligero. Entonces, para esta ocasión me llevé el Hidro Boost de Neutrogena, que es este azul, que es un poco como para todo. Tiene ácido hialurónico, entonces es un poco para desinflamar, para hidratar, para las líneas de expresión. O sea, hace un poco todo, y es ligerito, no es muy pesado, y sienta como muy bien. Yo iba a un clima con mucho calor, entonces este me pareció como muy adecuado. Y después, la crema hidratante. Aquí sí me voy a detener. Siempre les digo que si tienen 10 pesos para gastar o para invertir en el cuidado de su piel, que destinen 7 a su suero, y que los otros 3 a una crema hidratante. Pero, tengo que decirles que desde que conocí esta joya, porque no sé cómo describirla de otra manera, Black Rose Skin Infusion Cream de Sisley, ya no estoy tan segura de que sea un 70 a 30. O sea, 7 pesos y 3 pesos en la crema hidratante. Porque esta valdría como que los 10, pero es que, de verdad, esta es una maravilla. Esta crema hidratante tiene la textura más deliciosa de la historia de las texturas, porque es que se funde y se vuelve como una cosa deliciosa en la piel. Huele increíble, mejora la apariencia de la piel, la vuelve como más joven, es buena para todo. Esto se los juro que es como un pequeño tesoro, que ya se me va a acabar, pero cuando se me acabe, voy a empezar a ahorrar. Ay, me encanta. Voy a empezar a ahorrar para comprarme mi siguiente frasco, porque ya no sé cómo voy a hacer para vivir sin ella. Esto de verdad vale la pena muchísimo, me encanta. El otro producto que lleve para cuidado de la piel solamente fue un tratamiento de noche, que en este caso fue el Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's. Y, a ver, no me llevé el estilo de el Advanced Night Repair, que es mi súper favorito, porque llevaba limpiador de Kiehl's y hacen muy buen equipo juntos, trabajan muy bien juntos. Entonces, bueno, decidí llevarme este, aparte de que ocupa menos y es más pequeñito, y lo combinaba con la crema hidratante de Sisley. Entonces, me ponía el suero y encima la crema hidratante por la noche y fue tratamiento suficiente. Después, para el día, sí les recomiendo siempre, siempre llévense un muy buen protector solar. O sea, yo llevaba el Make Prime para la cara, que es este, que ya les he hablado de él, es de una marca coreana, me encanta este. Y también llevaba el de Aderma, que es para adultos, protección solar 250, este es cara y cuerpo, se puede usar, este huele súper bien, se reparte súper bien, tiene muy buena fórmula resistente al agua, o sea que este es un gran protector solar para cara y cuerpo. Este también me gusta mucho y también llevaba este y le dimos buen baje, porque lo usamos mis red pelitos y yo y creo que ya se está acabando. Uno de mis productos que no importa si el viaje es corto, si el viaje es largo, no importa donde vaya, si hace frío, si hace calor, yo no puedo viajar sin esta CC Cream de Chanel. De verdad, no puedo vivir sin ella. O sea, voy por el quinto bote, creo. En muchas ocasiones, esta me parece muy práctica, es una base de maquillaje en realidad, con tratamiento y protección solar del 50, líquida, se reparte y se pone con las manos, o al menos yo así es como me la pongo. El acabado es súper bonito, deja una piel luminosa, fresca, tiene larga duración. En muchas ocasiones lo uso sin base de maquillaje, como una base de maquillaje. O sea, nada más me pongo esto y por encima me maquillo, me pongo un poquito corrector y me gusta muchísimo que es muy versátil. O sea, lo puedo usar como una base de maquillaje o por debajo de la base de maquillaje y tiene muy buena protección solar. Me gusta que es práctico porque se pone con las manos y eso también es una cosa que no me hace llevar una Beauty Blender y más bien una brocha más, 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 más. O sea, si no, cuantas menos, cuantas más cosas le sumes, peor va tu maleta y más kilos y más sobrepeso pagas. Entonces, bueno, es esta CC Cream, pero también llevo una base de maquillaje y en esta ocasión me llevé la Tenty Doll de Lancome porque se ha vuelto una de mis bases de maquillaje favorita. Me parece muy completa, tiene muy buena cobertura y muy larga duración y un acabado que me gusta mucho. Es natural y sí es luminoso, pero es un poquitito satinado. No es tan, tan luminoso. Entonces, me gusta mucho y combina perfectamente con mis otras, con mis otros productos de maquillaje. Después, ¿qué más llevé? Ok, un primer. Aquí depende a dónde vayas, el clima al que vayas. Yo tenía calor, pero también hay días de lluvia y no hace tanto calor. Entonces, decidí llevarme dos primers. Ya sé, no me regañen. O sea, llevo cuantas botellitas. Pero primero me llevé el de NARS Pore & Shine Control Primer. Este, pues ya les digo, este es para cuando hace muchísimo calor y vas a estar todo el día al aire libre. Me gusta porque la verdad es que disimula bastante bien los poros y controla bastante bien el brillo y la grasa en la cara. Y este, que se llama Double Tenser, Double Tensor o algo así, de Sisley. En realidad, este es un tratamiento para la piel. No es un primer como tal, pero combina muy bien con el maquillaje porque hace un efecto tensor, deja la piel súper lisa y súper hidratada y tiene tratamiento. Te queda bajo el maquillaje y el maquillaje lo pones sobre este. El acabado del maquillaje es mucho mejor y convierte el maquillaje en larga duración. Y pues tienes tratamiento debajo de la piel y la piel lo absorbe también. Me gusta muchísimo este como deja la piel. Otro productazo de Sisley. Ya sé que este tampoco es precisamente el más barato, pero es un gran, gran producto. Después, ahora sí me voy con más cosas de maquillaje. Corrector. Corrector que no puedo vivir sin él y que me parece lo máximo es el de Maybelline, Age Rewind. Y el nuevo de NARS, el Soft Matte Complete Concealer, porque es un poquito más matte que el otro, no tan luminoso. Entonces, bueno, hay días en los que no quiero estar tan shiny o no quiero estar tan acabado, tan luminoso y que requieres un poquito más de cobertura y más acabado matte. Este de NARS me gusta mucho. Entonces, bueno, piensen también en llevar un buen corrector y el corrector que se adecue un poco al clima al que van. De NARS les sirve llevar un corrector mega ligero y súper luminoso si van a dormir muy poco, si van a andar de fiesta en fiesta, porque lo que necesitan es que cubra, se vean mejor. Entonces, piensen qué necesidades tienen en cuanto a corrector. Después, les voy a decir, para un viaje tan largo solamente llevaba un blush. Es este que se llama Fito Blush Twist en el color papaya y este producto es súper peculiar porque, ahí les va, es un blush en crema que sirve también un poco para ponértelo en los ojos y en los labios, pero como más, bueno, más bien, está diseñado para hacer un blush y es como más bonito se ve. Pones un poquito en las mejillas y lo repartes o con los dedos o con una brocha. A mí me gusta repartirlo con una brocha, pero con los dedos funciona muy bien. Este es el único color y el único blush que me llevé para todo el mes y no saben qué maravilla. Lo amo, me encanta el acabado. Se ve naranja, pero queda súper natural. Parece que es tu piel la que tiene ese tono. Es como translúcido, pero muy favorecedor. Y este tono es súper favorecedor para todos los tipos de pieles, desde la más rubia hasta la más morena. Este es el color perfecto para todos los tipos de pieles. Acuérdense de mí, este blush es la onda. Después, bronzer. Llevaba este pequeñito de Hourglass, que se llama Luminous Bronze Light. Les digo que cuando tengo tallas mini, pues si las puedo llevar, lo llevo. Es un poco como luminoso y muy natural. Este lo llevaba en pequeñito y la verdad me llevé este porque es pequeñito. Pero no me pude resistir a llevarme el nuevo de Becca, que se llama Sunlit Bronzer. Este es el tono Capricost. Capricost, sí. Y quiero que lo vean aquí. Este me gusta porque además de que deja el acabado más natural, tiene la textura más finita. Es un polvo súper, súper finito, que cuando hace mucho calor queda muy bien sobre la piel. Y además este tono se puede usar en los párpados como sombra de transición para la cuenca del ojo. Entonces, bueno, pues lo hace doblemente práctico. Después, ¿qué más me llevé? Ok, máscara de pestañas. De esta vez me llevé dos. Las dos son waterproof, pero las dos son diferentes porque tienen distintos acabados. Me llevé Grandiose de Lancome, que es una de mis máscaras de pestañas favoritas. ¿Por qué? Porque deja las pestañas más gruesas y voluminosas y negras que hay y tiene una fórmula que aguanta el rizo como una campeona. No conozco uno que aguante tan bien el rizo como este. Pero este me parece que para todos los días a mí me gusta variarle un poquito y llevar como dos tipos. Además, porque este es high-end y pues que tampoco es como que todos los días quiero andar yo con la mega pestaña acá. Entonces, ese como que lo reservo cuando voy a salir, cuando tengo alguna fiesta, cuando tengo algún evento, alguna comida, alguna cosa. Y después me llevé el Lash Sensational de Maybelline, que es este rosita. Muchas me han preguntado sobre esta máscara de pestañas. Hay varias, hay una que es también negra, me parece Lash Sensational. No sé por qué, pero la rosa funciona mil veces mejor que la negra. Esta me gusta mucho, tiene mucho volumen, da muy buen, mantiene bastante bien el rizo y es muy buena máscara de pestañas a mi parecer. La separa bastante bien, deja como muy bien peinadas las pestañas. Tiene un defecto que es difícil de quitar, pero como ninguna. O sea, se aferra a la pestaña, pero no me importa. Me compensa mucho el acabado y cómo me deja las pestañas y lo bien que me aguanta el rizo. Entonces, es de mis favoritas. Y después, obviamente, una Beauty Blender, no lo olviden. Y otro de los productos que también me gusta llevarme cuando son viajes así son las sombras de ojos en crema o en crayón. ¿Por qué? Porque se pueden aplicar con los dedos, se difuminan mucho más fácil, duran más puestas, no como que se guardan acá en el pliegue. Y porque es mucho más práctico llevar esto que llevar una paleta entera de sombras. Entonces, yo también recurrí a los Fito Twist de Sisley. Este es el color número 2 y que es como un poco como verde militar, pero tiene como un pequeño glitter. No sé si se alcanza a ver ahí. Pero este color me parece súper, súper favorecedor y se aplica con el dedo en todo el ojo o sirve como delineador también para poner en la línea de agua. Entonces, estos son como muy versátiles y sirven para todos y son muy prácticos. Me gustan mucho. Este es el número 2. Insisto, es mi color favorito de los Fito Twist de Sisley. Y por último, este me lo compré allá porque no llevaba ningún polvo, pero para retocarme durante el día cuando hace calor, pues siempre es recomendable llevar un polvo. Yo me llevé este de Chanel que se llama Healthy Glow Sheer Powder, que tiene protección solar. Del 15 no es muy alta, pero como para retoque me parece que está muy bien. Y deja un acabado súper, súper, súper bonito. Este es como que de piel saludable y se construye muy bien. O sea, lo puedes poner como que a las 3 horas de que te maquillaste, a las 6, a las 8, a las 10. Y la verdad es que no te deja la cara como de pastel ni de pan bimbo rara. Esos son más o menos los productos que me llevo. O sea, realmente, miren, les voy a enseñar. Caben todos como que aquí. Yo llevo dos necesarios. Uno para las cosas de skin care y otro para maquillaje. Pero bueno, para ser un mes y pico, estoy orgullosa de mí. No llevé tantas cosas, ¿eh? Iba bastante ligera. De no ser por la bolsota que llevaba de brochas. Pero creo que esa bolsa la empaqué como que de último momento. Y entonces metí como que todas así de... No, como que no lo pensé tanto. Si lo hubiera pensado, si hubiera tenido tiempo para pensarlo mejor, quizá hubiera llevado menos. Pero la verdad es que lo hice bastante bien. Me siento orgullosa. O sea, están orgullosos de mí. Llevé poquitas cosas. Cuéntenme qué llevan en sus viajes. Qué les parece práctico. Qué les gusta. Con qué cargan, aunque sea tamaño jumbo. Pero no importa. Y qué sí les da igual y pueden llevar chiquito. Déjenmelo aquí en los comentarios. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. En todas me llamo... ArrobaRita y punto. Se los dejo por aquí. Por favor, regálenme un like si les gustó este video. También, por favor, no se olviden de suscribirse a este canal. Suscríbanse, por favor. Y denle a la campanita que está aquí abajo para que les llegue una notificación cada vez que tengo un video nuevo. Y yo los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. ¡Suscríbanse!